La Suprema Corte modificó el Acuerdo General de Administración para definir las áreas que dependerán directamente de la Presidencia, entre ellas la Secretaría General, las unidades de enlace con los poderes federales y de equidad de género. A la Secretaría General de la Presidencia quedan adscritos el Canal Judicial y la Dirección de Comunicación y Vinculación, entre otras áreas. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que a partir del 1 de diciembre comienzan a funcionar los juzgados VI y VII de Distrito de Amparo y Juicios Federales con residencia en Tuscla, Gutiérrez, Chiapas. Además informó que concluyeron funciones los tribunales unitarios I, II y III del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que se transforman en el II Tribunal Colegiado en Materia Penal del XVI Circuito con residencia en Guanajuato a partir del 1 de diciembre. Se publicó el decreto con el Presupuesto de Egresos para 2017, que previo un gasto neto de 4,888,892,500,000 pesos. Se contempla un déficit de más de 494,000 millones de pesos. Se incluye una partida de 5,000 millones de pesos para el fortalecimiento del desempeño en seguridad pública de municipios y demarcaciones territoriales.